Ok, hola a todos. Quiero pedirles perdón, pero no sé en qué momento, pero cuando estaba jugando, por lo visto la grabación que estaba haciendo y la partida salvada que tenía, tuve un problema y tuve que empezar de vuelta en una parte avanzada del juego. No avanzada, pero avanzada de esta parte sería. Así que van a perderse algunas cosas, pero las voy a explicar por el camino. Bueno, esta es la última pelea que yo les había dicho que tenía que hacer. Básicamente no hay ningún enemigo nuevo, solamente son esos dos hench, dos sorcerers y dos gremlins, algo así. En esta parte tendríamos a Ozzy, allá arriba, manejando esa palanca y estaría bajando y subiendo las guillotinas. Estaría bajándolas y subiéndolas, tocando el suelo y estas plataformas se estarían moviendo de atrás para adelante. Hay algunas. Lo que tenemos que hacer es subir hasta acá y Ozzy dirá algo como, ah, no puedo creer que hayas venido hasta acá. Así que, bueno, obviamente pido disculpas otra vez, pero no puedo recuperar la partida, me gustaría muchísimo, pero tendría que perder, pierdo bastantes de juego, se podría decir, si tengo que pensarlo de vuelta. Bueno, tenemos esto. Esto no cambia. Sigue siendo igual. Tenemos un roly poly que baja. Básicamente si nos toca tenemos otra pelea. No queremos eso. Así que lo que tenemos que hacer es evitarlo. Correr. Evitar ese roly poly también. Una vez que lo evitamos, básicamente podemos seguir adelante. Tenemos estas peleas con estos tipos. Seguimos subiendo. Tenemos esa pelea con este tipo. Bueno, acá arriba tendríamos otra de las trampas de Ozzy. Ozzy estaría girando esa manivela que está allá. Y cada vez que tocaríamos un espacio específico en el suelo nos tiraría abajo donde hay unas... Creo que ahora no puedo ir, pero hay cuatro save points. En uno de ellos, hay dos de ellos que son importantes, que uno es la salida y otro es un save point. Hay otros dos. Están uno ubicados en cada polo. Se podría decir norte, sur, este y este. Aleatoriamente, cada vez que caigan a un pozo va a cambiar. O no sé si caen a un pozo es específico, pero... Como vuelvo a decirlo, hay dos que son importantes. Uno que es el save point verdadero, el punto de salvado verdadero. Y otro que es el falso, el cual... No, y otro que nos lleva a la salida, que nos traería acá de vuelta. Es decir, cada vez que caemos empezaríamos acá. En todos modos, hay otros dos que son falsos, que son enemigos save points. O, bueno, enemigos puntos de salvado. Otra vez llegaríamos hasta acá, y Ossi se sorprendería y se iría. Así que lo que tenemos que hacer es ir por acá. Ay, evitar esta pelea. Estos enemigos, no los llegué a mostrar en el video anterior, pero de hecho, estos enemigos, los Outlaw, provocan un contraataque. Que ataca a todo el equipo. Y no sé por qué lo muestro. Bueno, lo muestro para mostrarlo. Para decir que no estoy mintiendo. Así que, de todos modos, voy a pedir disculpas por lo que pasó, pero en realidad no puedo hacer nada por el respecto. De hecho, tuve unos problemas con el video. Había bastante estática, no sé por qué. Y bueno, con el juego, obviamente, no pude recuperar la partida salvada. Así que... Tenía la partida salvada más adelante, metí la pata, si lo sé. Hace falta que me lo digan. Pero esto es muy feo. Es muy feo que le pase a todo el equipo. De hecho, me siento muy mal. Me siento... En verdad... Quizá no lo suene porque... Porque soy medio alegre, pero en verdad me siento muy... Me da vergüenza. Porque tengo un solo trabajo. ¡No! Es decir, tengo una sola cosa por hacer y la hago mal. Bueno, podemos evitar esa pelea. Bien, eso va a venir muy bien. De hecho, no quiero ni tocar a esos enemigos. Bueno, si podemos evitar esta última, mejor... Oh, no, no se puede. Bueno, esos son los rollipolis que explotan luego de matarlos. Si están lejos... Ah, no, atacan igual. Bueno, de todos modos. Básicamente explotan al morir. Y hacen una cierta cantidad de daño. No es tan importante, pero es un daño. Bien, sigamos. ¿Puedo esquivarte? Sí, bien. Ok, esta es la trampa final de Ozzy. Ozzy nos estará enviando enemigos desde acá. ¿Y por qué estoy callado? Debería estar hablando, ¿no? De todos modos, tenemos un nuevo enemigo. Son los groupies. Básicamente son los goblins, pero con una espada. No es que tienen mucha imaginación, pero... Eh, tiene una buena calidad de enemigos. Así que, vamos a eliminar a los groupies. Entonces mejor. Así podemos tener una pelea... Una leve conversación con Ozzy. Tu, 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 tu. Groupie muerto. ¿No? Oh, tiene bastante vida. De hecho, no me esperaba que tenga bastante vida. Sí, vamos a pelea. Sí, vamos a pelea. Vale, vamos, vamos. Tenemos que eliminar a Ozzy. Por haber convertido a Throat en una rara. Bueno, a Throat, a Glenn. No sé. Tenemos otra pelea molesta. De hecho... Voy a eliminar a esos de arriba con ataque doble. Porque en verdad es muy molesto ese contraataque que tienen. Y hace mucho daño a todo el equipo. Y no quiero eso. Quiero mantenerlos vivos. Es decir, ¿quién quiere daño a ese equipo, no? Bueno, mientras que ellos defienden con magia, la verdad. No importa cuánto hay en la pantalla. Cada uno tiene su poder individual. Es decir, no es que ustedes atacan a uno en específico y va a ser... Cierta cantidad... Eh, perdón. Va a activar la defensa de ambos, sino que va a activar la defensa de uno solo. Así que... Bien. Tenemos defensa mágica en ese y en este. Así que... Vamos a atacar. Vamos a eliminar a este primero. ¿Listo? Oh, genial. Entonces son dos golpes. Vamos a seguir por acá. Gato, no toques nada del teclado, por favor. Podéis arruinar mi partida. Defiende magia. Bien, entonces ataque físico será. 157. Ah, está defendiendo físico. ¿Por qué estoy atacando? Es que patético. Realmente, defensa física estaba diciendo ahí arriba. No. ¿Dónde? Digo. Mi cerebro no procede a esas cosas. Bien. 4464. En fin. Bueno, sigamos. La última pelea la voy a saltear porque básicamente son cuatro juglers. Juglers. Y no me va a alcanzar el tiempo para terminar lo que quiero hacer, que es pelear contra Ozzy. Así que... Bueno. Tenemos la pelea de los cuatro juglers. La voy a saltear. Véjalo en un ratito. Ok, terminó la pelea, así que vamos a seguir con el video. Froca avanzada. Y aprende heal. Algo que va a ser muy importante. ¡Qué imposible! Así es. De nuevo, vuelvo a pedir disculpas por el principio del video, pero... En verdad no puedo hacer otra cosa. ¡Arr! ¡Se acabó! Ganas un speedbath. Vamos a seguirlo. Tenemos más peleas. ¡Ja! Voy a saltearla. Ya vengo. Ok, estamos de vuelta. Básicamente lo que tenemos es una pelea por cada estatua de dragones que veas. Por excepción de la última. Así que seguimos. Vamos a ver qué tenemos acá. Un rey vive. Bien. Bueno, en realidad tenemos una pelea, así que ya vuelvo. Ok, de hecho quería mostrar un pedacito de esta pelea porque tenemos estos enemigos nuevos. Los Flanky. Que tienen el poder de envenenarnos. Pero nada más allá de eso. Ni muy importante. No tienen una defensa muy alta, ni siquiera un ataque muy fuerte. Vamos a seguir con la pelea y seguimos con el juego. Vamos. Bien. Bien. Mal aprendió lo que sea que ha aprendido. Bueno, lo que tenemos que hacer es por fin pelear contra Ozzy. Pues lo que tenemos que hacer es atacar a las manivelas. Así es, tenemos que seguir atacando las maniobras. Creo que es más que bollo, no hace falta que lo muestre, pero si atacamos no le vamos a hacer nada de daño. Así que... Así es, es el que cae en su propia trampa. Tanto para nada. Qué alivio. Así que debemos apresurarnos, tenemos 2 save points. Como se dan cuenta, uno de ellos es el verdadero y el otro no. Espero acertarlo porque quiero salvar la partida. Bien. Bueno, quiero ver qué es. Voy a usar el otro. Sí, por hermana. Ok, ¿y saben qué? Ah. Ah. Ah, alejense. Aléjense. Negociana... Siberson. Ok. Esto es� Usually... Esto es malo. Oh. Esto no es bueno. Bueno, el tiempo ha llegado. Esto no es nada bueno. ¡Oscuridad! ¡Oscuridad! ¡Oh, no! No estaba preparado para Maus todavía. ¿Saben qué? Sí, me van a odiar, ya sé. Me van a odiar. Pero tengo que cortar el episodio acá. Estoy seguro que no alcanza 3 minutos para derrotar a Maus. Es demasiado. Vamos a tener que hacerlo en el próximo episodio. ¡Ay, me van a odiar! ¡Perdón! ¡Perdón! ¡Ay, nos vemos en el próximo episodio! El Spray con el Stigger. Este fue el Spray. El... El más... El usuario de Youtube con más facilidad para arruinar ilusiones en las personas. No sé. Bueno, perdón. Nos vemos en el próximo episodio. Espero que les haya gustado. Y... Comentan y díganme lo que quieran por hacer esto. Pero no puedo hacer otra cosa. ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos!